Hola preciosísimas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más a mi canal y hoy os vengo a traer una petición que me hicieron hace bastante tiempo lo siento, lo siento, lo siento, pero a veces lo he comentado y yo me apunto a veces las peticiones en alguna hoja cuando veo el mensaje digo, ¡ah, petición! Lo apunto en una hoja, eso es lo que me pasa por no tenerlo todo organizado en una libreta y tal y me apunto el nombre de la persona que me lo ha pedido porque es importantísimo para mí porque así os puedo nombrar después y yo qué sé, como que a todo el mundo le hace ilusión, a mí me haría ilusión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que luego no me acuerdo del nombre, del nick y es lo que me pasa hoy y sé que alguien me pidió que hiciera un vídeo hace mucho tiempo de mi experiencia compartiendo piso y es lo que vengo a traer hoy, así que perdóname si me estás viendo y eres tú quien me lo pediste, sé que era una chica y bueno, pues te lo traigo hoy para ti y para todas que espero que os guste, así que si os apetece vamos a empezar ya Bueno, mi historia compartiendo piso es bastante traumática, para qué engañarnos, ¿no? Estamos aquí entre amigas, yo puedo hablar tal cual o creo que con vosotras puedo hablar tal cual porque es como si os conociera de hace un montón de tiempo y me encanta estar por aquí y bueno, mi experiencia compartiendo piso empezó hace bastantes años yo empecé a vivir sola después de salir de casa de mis padres bueno, empecé a vivir sola hace muchísimo tiempo, con 18 años, estaba a punto de cumplir los 19 ya y después fui, en ese momento encontré trabajo, iba todo muy bien aparte yo vivía anteriormente en Lleida, que es muchísimo más barato que vivir en Barcelona todo hay que decirlo, es así, también porque es una ciudad puelecillo, ¿no? y no hay ahí apenas nada, pero bueno, que es muy bonita y Lleida es precioso si queréis ir os la recomiendo y si queréis que os haga una guía turística de Lleida yo os hago un vídeo con una guía turística de Lleida o de Barcelona o de donde yo haya estado que podáis, me parece una guía genial, me lo voy a apuntar bueno, entonces, ¿qué pasa? que yo vivía allí sola pero después hubo unos parones de trabajo, después encontraba trabajo, campañas, cosas, ¿no? allí se trabaja mucho el tema de manipulación, de fruta, de tal, no es como aquí que hay más oportunidades laborales ¿no? en ese sentido más variado entonces, ¿qué pasa? que yo pues en ese momento no podía mantener mi piso con facturas y todo aunque el alquiler fuese muy muy barato y lo que hice es buscar un piso compartido compartía en ese momento con dos chicas y mis experiencias que ya os digo que para mí la convivencia, o sea, lo peor de todo es la privacidad para mí las cosas malas de compartir piso es tanto la privacidad como... a ver, yo tenía una habitación que era una de las grandes del piso el piso tenía tres habitaciones, si no recuerdo mal, yo tenía una de las grandes y la verdad es que ahí entre las otras dos chicas había muy buen rollo pero yo soy un poco antisocial en ese sentido, ¿no? o sea, a mí, yo si vivo en un piso compartido yo soy de encerrarme en mi habitación y de ahí no salir, a lo mejor me hago la comida y me vuelvo a la habitación y me pongo una peli y como viendo la peli, y no por eso soy antisocial, simplemente me apetece y no que a veces pues te dicen, ay, ¿y por qué no estás aquí en el comedor con nosotros, no? comiendo, viendo la tele, o pues a lo mejor yo el tiempo que tengo me gusta dedicármelo a mí misma o a la gente que quiero o sea, puede sonar muy borde, pero yo gente que no conozco de nada tener que compartir ya de por sí, por necesidad, el mismo ambiente, el mismo piso ¿por qué tengo que hacer yo vida social con vosotros? si no sé ni siquiera si me caéis bien o yo os caigo bien a vosotros o sea, no, no me gusta, soy un poco rara, ¿vale? para eso, pero soy así y es lo que hay y no me gusta y me cuesta mucho a veces en ese sentido, ¿no? porque sabes que sí o sí hay que compartir todo, nevera, con lo que conlleva de a veces te encuentras que no tienes leche y dices, a ver, yo no la he gastado y ya te pones de mal humor, ¿no? como eso, muchas cosas o cocinar, el otro está cocinando, te deja todo sucio, bueno, un montón de cosas en ese piso de chicas me robaron, o sea, me robaron perfumes uno que me regaló mi madre que me encantaba, de Massimo Dutti, me lo robaron me robaron dinero que tenía en una hucha, aparte, se probaban mi ropa o sea, es algo como que dices, a ver, no, yo sé perfectamente cómo tengo todo organizado y sé perfectamente cuando hay algo que yo no he puesto así y que ahora está así entonces yo para eso soy muy mía soy muy desordenada pero sé perfectamente cómo dejo las cosas entonces cuando yo encuentro algo que está raro yo ya sé que eso lo ha movido alguien y yo no bueno, aparte de eso, pues la verdad es que sí es mucho más barata una habitación yo en Lleida, por ejemplo, lo máximo que he llegado a pagar ha sido 120 euros en su momento, o sea, hace mucho y era una habitación con balcón, grande, con cama de matrimonio y todo ¿vale? los gastos normalmente siempre van incluidos yo no he estado en ningún piso que los gastos vayan aparte porque me parece un cachondeo y luego se pueden se pueden hacer ahí muchos malos rollos ¿vale? entonces yo no soy partidaria tampoco soy partidaria de vivir en pisos compartidos porque no puedes traerme a tu familia no puedes decorar el piso tu habitación sí, pero estar en las zonas comunes como el comedor, la cocina y tal no puedes comprar nada para la cocina no, es algo que no veo bonito, no me gusta y no comparto me parece una transición, un momento de transición que digas, tengo que compartir piso 6 meses, ahorro y me voy a un piso yo sola eso me parece genial de hecho, las que sabéis un poquito más de mi vida yo he estado compartiendo piso ahora un tiempo de hecho desde septiembre del año pasado, 2014 hasta mayo, hasta mayo de este año porque después estuve un mes así viviendo en casa de mis suegros he estado durante el mes de junio y ahora desde mitad de junio vivo con mi novio ¿vale? este es mi... nuestro piso y bueno, han sido unos meses de... fatal porque además es que... mi... fue todo... todo se acumuló mi portátil desapareció también yo no tengo ya mi portátil por arte de magia... bueno cosas, desapareció y yo ya estoy cansada o sea, yo mis cosas de valor las saqué del último piso donde estuve las llevé a casa de mi novio mi cámara con la que estoy grabando mi disco duro, cosas que yo si pierdo me dolería en el alma perder y yo creo que si lo podéis evitar o... lo que sí que vería bien es compartir entre amigos entre amigos, amigas porque... bueno siempre conoces a la persona sabes que no te va a robar sabes que... no pasa nada porque traigas a tu novio a casa por ejemplo habían pisos en los que estaba prohibido subir a tu novio a casa y menos aún vaya, ni se me ocurría subir a que mi novio duerma en casa y dices a ver, yo estoy pagando mi habitación porque además en una de las habitaciones yo pagaba 250 euros y dices madre mía o sea, a mí me dolía porque yo pensaba por eso me estaría pagando un piso entero para mí en Lleida y aquí estoy pagando 250 euros por una mísera habitación individual y que encima la tía me está tocando las narices todo el santo día bueno te puedes encontrar con gente desde muy muy pero que muy flipada de la limpieza pero cuando digo flipada es hasta límites insospechados pero insospechados como gente que esté todo el día fumeteando y es que no soporto el tabaco lo siento respeto al que fume y a la que fume pero yo no lo soporto entonces a que tengas todo cerrado en casa y estés ahí fumeteando que parece eso una humareda toda la habitación todo el comedor toda la cocina todo sales de casa que te huele el pelo o sea os lo puede decir mi novio que yo abría la puerta del piso para entrar cuando él me dejaba en casa y él llegaba a oler la peste de tabaco y era como a ver no esto que es esto que es me quiero morir pues son cositas que si compartís piso os pueden pasar y ha sido mi experiencia con ello que podéis vivir solas de verdad que por un poquito más buscar un piso super pequeño para vosotras y si os queréis ir a vivir solas yo os lo que recomendaría o vivir con una sola persona una amiga un amigo vuestro lo que sea pero que seáis poca gente cuando es mucha gente en el piso los baños se colapsan no llegas pronto al trabajo o sea que siempre la ducha está ocupada y yo la verdad prefiero ducharme tranquila poder poner mi musiquita de fondo y todo esto así que nada si os ha gustado este vídeo darle a me gusta si os apetece compartirlo y nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 Gracias. Gracias.